ah qué tal un minuto de una forma de una perro no no hay mis carbollos por dentro de mi equi pero muy muy al chino eh ah 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 Está difícil llegar a los 31 kilómetros, tío. Es buena, ¿eh? Topa 30,685 segundos. Sí, me he echado muy rápido. Sobre todo que ya me ha puesto en mi sitio. Y ahora es la ropa. 30,6, ya va.